María Estela Muñoz Lara, trabajadora de la Facultad de Comercio y Administración de Nuevo Laredo, fue la ganadora del automóvil que se rifa entre los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual fue entregado por el rector de esta casa de estudios, Enrique Etienne Pérez del Río. Como ya es una tradición, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas rifa en su aniversario un automóvil, el cual fue entregado a la ganadora de este año, María Estela Muñoz Lara, de la Facultad de Comercio y Administración de Nuevo Laredo, el cual le fue entregado por el rector de la universidad, Enrique Etienne Pérez del Río. A este evento también asistieron el secretario de Administración, Luis Alonso Sánchez Fernández, la directora de Recursos Humanos, Mirna Saavedra, y el secretario estatal del Suduat, Abraham Montalvo. Aquí el mandatario universitario mencionó que la tradición de la rifa del automóvil es una muestra de la buena relación entre la universidad y el sindicato de trabajadores, lo que permite seguir sumando acciones en pro del trabajo universitario.